¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Y ya tenemos ganadora, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, les recuerdo los premios. Este y este, que se los compró Jili, es de parte de Jili. Y luego este también. ¿Qué más? Este es a puro Ichiban. Este pandita. Este chocopay, que es mi favorito. Este es galletas de arroz. Muy ricas, ¿verdad? Sí. Estas muestritas. Estos dulces de... ¿Qué se llama esta fruta? Durian. Y esta mascarilla de Sonimoli. Y este para que estudien... ¿Japonés? ¡Japonés! Es Hiragana Katakana y tiene kanjis. ¿Tiene kanjis? Creo que sí, pero muy poquitos. Tiene muy poquitos kanjis menos. Casi no. Como se dice, pero muy poquitos. Entonces, para que estudien... Y... ¿Cuáles eran los regalos de presa? ¿Se los enseñas tú? Ok. A ver, no llore. ¡No, no, no, no! Es una BB Cream. ¿Recuerdas estas BB Cream? Que las vimos en el podcast. La nueva BB Cream, que es de Cotton Fit. Precious Minerals. Y estas hermosas frutillas. Unas mascarillas. Que son mascarillas. Unas de manzana. La otra de... ¿Qué te dije que era? A ver si recuerdas. Durazno. Durazno, muy bien. Y... ¿Qué está? Limón. Que me dijiste que no parece limón. No, de todas maneras no parece. Sí parece. ¿Qué son estas? Bueno, no pueden hueler. Pero huele muy ticón. Una es contra el acné y las manchitas. Otro es un peeling. Y el otro es para blanquear tu carita. Entonces estos son los regalos. Los dos regalos sorpresa que te hacían falta. Y la ganadora... Y Lee es la primera vez que te va a ver bailando. ¿Se escucha? Sí. ¿Y de dónde es ella? ¿De dónde crees que sea ella? ¿Por qué no habla como mexicana? No, es tonto. No, es tonto. ¿No sabe dónde es? Muy linda. La verdad me gusta su video porque se puso muy bonita y todo. Pues nadie más nos mandó videos. Entonces no tuvimos que hacer sorteo ni nada. Todo fue así como que wow. Ella nos mandó video. Inmediatamente se ganó todos los premios. Y estaba súper bien, ¿no? Sí. Entonces estamos muy contentos. Y el nombre ya me lo mandó. Me dijo que se llama Catherine de Chile. Ella fue la que ganó y mañana o pasado mañana que tiene vacaciones Lee, vamos a ir a dejarle su premio al correo. Catherine, muchas felicidades. Te mandamos un súper abracísimo. Abracísimo, abracísimo. Y besísimo. Súper mega besitos, besitos para Chile. Gracias por participar. Y ahorita vamos con... Vamos a saludar. Vamos a saludar. A todos. Vamos a saludar a todos los que nos pidieron saluditos. Bueno. Bueno, el primero saludamos a Anthony Cazares. Y Jamie Cazares. Jamie Cazares. Que nos ven desde Arizona. Arizona. Un súper mega beso y abrazo hasta Arizona. Yo saludo a Mesh. Mi amiga Mesh de inglés. ¿Te acuerdas de Mesh? Sí. De inglés. La adoro. La mega quiero mucho. Y un súper mega abracisísimo. A Moni Ramos de Chihuahua. Un abracisísimo. Y saludamos a Linda Torres. A Mi Mundo Diferente, que yo sé que se llama Lupita. Lupita, saludos. Besos. Eunice, mente, flores. Eunice, saluditos. Perla. Reina. Reina. Perla Reina del Distrito Federal. Besos y saludos. Bonnie, Guaytzi de Chile. Es la ganadora. Barbie Girl. Barbara. San Barbara de Ecuador. Saludos hasta Ecuador. Benefet Anterus. Saludos. Saludos. Ella es el DF. Sandy P. Cepeda. Saluditos. Chio PH. Saludos, saludos. Y... Víctor Jaime. Víctor Jaime. Un súper saludo, Víctor. ¿Y quién más? Mónica Sánchez. Sandy Bel Robles. Y... Jali Abri. Jali Abri. Muchos abrazos. Muchos saludos. Aquí está Lee. Hola. Y Lee no fue a trabajar hoy porque... No trabajó. No trabaja. ¿Qué no trabajas? Porque tenemos un puente. ¿De qué? De vacaciones. Este día hay independencia de China. Entonces tenemos siete tías de vacaciones. ¿Verdad? No. Súper feliz, ¿verdad? Yo no. Ah, no es cierto. No, sí, súper feliz porque hace mucho que no tiene vacaciones. Yo no tengo vacaciones porque pues no. Nuestras vacaciones son diferentes y por eso no podemos salir en vacaciones normales, ¿no? Está bien el panda. Dice, ¿qué onda con el panda? Creo que ya ni te acordabas de este panda. Bien pelado, ¿verdad? Ay, está bien bonito. Está bien jabado. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Yo creo que esta semana también vamos a hacer otros videos que me han pedido de... ¿Qué me han pedido? Del tag de novio. ¿De qué más? Del tag de novio y otros videos que me han pedido. Si quieren que hagan el tag de novio, si tienen alguna pregunta, pónganmela aquí abajo porque luego me preguntan y a mí se me olvida. No tengo buena memoria a veces. Entonces vuelvan a poner aquí abajo, ¿no? Si quieren saber algo así del tag de novio, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque ya me lo pidieron como muchas, muchas veces y ya me lo mandaron por varias partes. Entonces ya se los voy a hacer. Y, ¿qué más? Y ya. Creo que es todo. Sí. Y luego nos vemos. Muchas felicidades. Felicidades a Katherine. Katherine Bunny White. Desde Chile. Bueno, desde Chile. Muchas felicidades. Gracias por participar. Y no se despeñen del canalcillo que van a seguir habiendo concursos y muchas otras cosas más. Esperemos que les guste. Vale. Nos despedimos. Saludos. Cuídense. Bye, bye. Chao. Chao.